En medio de esta fragilidad puedo ver tu bondad No me asusta la confusión porque en ti vivo yo Aunque el mundo se parta en Dios me das paz, eres Dios Confiaré que tu mano está sobre mí, estará Luz, eres en mi oscuridad, grande como el ancho mar Eres sobrenatural, puedo ver que nunca me soltarás Junto a mí siempre estarás, vivo segura en tus brazos